Hoy es el día mundial sin carne y en el contexto cultural en el que estamos es casi inevitable pensar que, bueno, venga va, un día sin carne sí, pero dejar de comer carne, de eso nada, que es un placer y además me va a acarrear un déficit nutricional sí o sí. Pues no es así. No te va a faltar proteína, ni hierro, ni vas a estar débil por pasarte a una dieta sin carne. En nuestro entorno parece que una comida sin carne no es una comida porque comemos mucha carne. Según el informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, en 2022 cada español consumió 39 kilos de carne, 750 gramos a la semana, cuando la ESAN recomienda como máximo 375 gramos, es decir, duplicamos la recomendación máxima. Una recomendación que coincide con la de organismos internacionales como el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer. Y eso que este dato, el del Ministerio, solo tiene en cuenta el consumo de carne que hacemos en casa y comemos también carne fuera de casa. Para ponerte el dato todavía en más contexto, el consumo de legumbres ese mismo año fue de menos de 3,5 kilos. Comimos 10 veces más carne que legumbres. ¿De dónde vas a sacar los nutrientes que hasta ahora obtienes de tus raciones diarias de carne? Sí, seguro que son raciones. Bueno, pues precisamente de las legumbres. Y también del pescado, la leche, los lácteos, los huevos, todos estos son alimentos proteicos y los micronutrientes también de otros alimentos. Y ojo, que tampoco va a pasar nada si das un paso más y dejas de comer alimentos procedentes de animales, que no hay alimentos imprescindibles ni grupos de alimentos imprescindibles. Lo imprescindible son los nutrientes y los puedes obtener de muchos alimentos distintos. Y sí, la dieta ovolactovegetariana y la vegetariana estricta son perfectamente compatibles con la salud en cualquier etapa vital, a excepción, sobra decirlo, de los bebés lactantes. Esta es la postura de las academias americanas de nutrición y dietética y pediatría. Eso sí, en el caso de estas dietas, da igual que sea ovolactovegetariana que vegetariana estricta, siempre hay que suplementarse con vitamina B12 sin excusa. Algo que no se aplica si a lo único a lo que renuncias de origen en animal es a la carne. Claro que una dieta vegetariana o vegana tiene que estar bien planificada, eso lo sabemos, lo oímos y lo decimos. Pero es que es exactamente igual que una dieta omnívora, también debe estar bien planificada. Que anda, que no vemos dietas omnívoras basadas en alimentos insanos y esas no nos preocupan tanto. Gracias. Gracias. Gracias.